¿Cómo subir esta crada? Medias, medias chafas. ¿Verdad? Vamos a subir las gradas que no están muy altas. A ver qué tanto aguantamos. A ver qué tanto aguanto yo, será? El reto de las cradas. Hacer ejercicio. Ahorita vamos a empezar. A la caminada. Vamos a caminar. Una caminadita a ver qué tanto. Vamos a caminar ahorita. Para arriba. Primero aquí y luego vamos a ir más arriba. No sé ni para dónde voy. A mí me llevan ahora. Miren qué bonito. Venir a caminar y respirar aire fresco. Es una tarde que está bien fresco. Es una tarde que está bien fresquita. Para irnos de caminata. Aquí ando con mi cuen. Mira. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Miren qué bonito está. Miren qué bonito. Miren qué bonito está. Precioso panorama acá. Aquí este camino, acá es en la puente. Ahí es que estamos recorriendo. Vamos a ver qué, cómo y hasta dónde llegamos. Cuídense mucho. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal. Dame un like. Mira qué bonito. Qué bonito panorama desde acá. Miren, miren.